Ya está Tomás Bulat en línea esta mañana. Tomás, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. La Presidenta de CER dijo que el problema no es la economía, que el problema es tres o cuatro vivos que quieren lucrar con la Argentina. Además de una serie de definiciones, en particular, además, concentradas en los bancos, el agro, bueno, por supuesto, la locución sobre Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de lo que dijo la Presidenta ayer? Tras esta altura del partido me parece que es medio como sin sentido, ¿no? Estar discutiendo de que crees que estás en una conspiración. A mí, sinceramente, me hizo acordar a mi hijo una vez que empezó a traer malas notas y claramente tenía una conspiración de todos los maestros. Era el maestro de lengua, era el maestro de matemática, con una conspiración con el director del colegio, que claramente estaban con él, contra él. Yo, mi opinión personal era que me parecía que no estudiaba, pero bueno, evidentemente, y hago la comparación con medio sarcástico, porque yo estoy muy triste con lo que está pasando. O sea, nadie sensato puede creer que hay una conspiración contra la Argentina. Digo, Argentina es intrascendente, ese es el problema. Ojalá hubiera alguien conspirando, Paulino, ¿entendés? Porque significa que la Argentina es trascendente. Una cosa, estuvimos recién en Naciones Unidas. Sí. La mayoría de los presidentes hablaron del problema de ISIS y la invasión en Siria. Los presidentes hablaron del tema del ébola. ¿Cuántos presidentes, excepto Cristina Fernández de Kirchner, hablaron del problema de los fondos buitres de la Argentina? Ninguno. ¡Ninguno! Entonces, tu problema no es que quieren conspirar, ojalá quisieran conspirar. Es intrascendente Argentina. Entonces, un gobierno que comete un montón de errores y que los errores busca culpables, que cada vez son más, son millones, hasta que somos 40 millones de argentinos que estamos conspirando contra el gobierno, y no que el gobierno hace mal las cosas. Digo, ya a esta altura del partido deberíamos ver eso. ¿Cómo es el operatorio del contado con liquidación? En términos sencillos, digamos, Tomás. En términos sencillos es, yo compro un bono en dolarizado, por ejemplo, el BODEN 2015, vuelvo a ganar 17, son bonos en dólares del gobierno argentino, y lisa y llanamente lo compras en pesos, y después de eso lo que tenés que hacer es, lo vendés en el exterior en dólares. Entonces una persona te lo compra en dólares en el exterior y trae los pesos para acá. Es una operación entre primeros lados que no afecta a justamente la reserva del Banco Central. Absolutamente ilícito y absolutamente legal, por cierto, Tomás. Absolutamente. Absolutamente ilícito y legal. Perdón, y si lo prohibís, Paulino, te voy contando que el problema principal pasa a ser de que efectivamente lo que tenés es que te va a quedar el blue como alternativa. O sea, si vos sacás el contado con liqui, ¿qué alternativa te queda para conseguir dólares? El blue. A ver, entonces por lo que está diciendo es, si vos eliminás el contado con liquidación, claramente lo que es esperable es un alza importante del blue, que ya tiene una brecha del 80% con el oficial. Absolutamente. Cuando se acaso una operatoria legal para poder sacar dólares, aquel que tenga que conseguirlo va a tener que buscar el mercado informal. Con lo cual achicás el mercado. No es que la gente va a dejar de buscar el dólar, porque el problema es la inflación. Y el gobierno está aumentando la inflación. Entonces, como el gobierno aumenta la inflación, la gente va a buscar desesperadamente que haga algo con los dólares. Entre el Código Civil, la frase de Capitanich que dijo, quédense tranquilos, no va a haber ningún tipo de problema con los dólares. ¿A qué te hizo acordar? Al que depositó dólares recibirá dólares, digamos. Exactamente. En el inconsciente colectivo, porque a ver, hay que ser justo, la reforma del Código Civil que especifica deudas, rige a partir del 1 de enero del 2016, y ningún contrato previo o anterior, como ninguna ley es retroactiva, podría estar sujeto a esa legislación. Es para todo aquel que obtenga un crédito o otorgue el crédito después del 1 de enero del 2016. Ahora, en la perspectiva de crisis y de la Argentina, todo eso termina licuándose con frases grandilocuentes. Yo coincido con vos. Ahora, ¿qué pasa, Paulino, si yo compro un bono dolarizado el 2 de enero del 2016? Si compras un bono dolarizado el 2 de enero del 2016, podés tener problemas. Claro. Bueno, gracias. No lo podés tener si lo compras hoy, mañana o pasado, digamos. Efectivamente. Bueno, pero entonces digo, el tema, a ver, lo que me generas es una paranoia fenomenal. ¿Qué es lo que va a hacer la gente ahora con eso? Va a tratar efectivamente de escaparse de los... de tratar de hacer dólares. Sí, sí, salido el peso. Si vos lo me estás haciendo, diciéndome que cada vez más vas a modificar la operatoria, lo que yo te voy a decir es, efectivamente, muchachos, compren dólares cuanto antes. Correcto. Tomás, te retengo un solo instante adicional, porque la Presidenta ayer dijo que había una especie de bicicleta de bancos que teniendo información privilegiada respecto a que iban a reducir el tope máximo de tenencias en dólares de las entidades, mientras la mayoría compraba, había algunos que estaban vendiendo dólares. ¿Eso es un sufructo de información privilegiada? ¿Es posible? ¿Puede abrirse una investigación? ¿Judicialmente ves algo vulnerable allí en las entidades o no? No entiendo cuál es la información privilegiada que hay. ¿Información privilegiada de qué? Que los bancos sabían que iba a haber una normativa del Banco Central por la cual iba a reducir sus tenencias en dólares, por lo tanto salieron a vender antes que el resto, y habrían vendido más caro que el resto que tuvo que vender más barato. Tampoco está claro. Perdón. Primero, uno, ¿qué había pasado el año pasado? Te bajaron de 60% la tenencia en dólares al 30%. Correcto. Al Central le empezaron a faltar dólares. Tenemos reunión de directorio vos y yo, y vos me preguntás a mí, ¿vos qué opinás, Tomás, que va a hacer el gobierno con el tema de las retenciones en dólares? ¿Qué te voy a decir yo? Las va a bajar. ¿Qué tenemos que hacer? Es una cuestión de sentido común. Vendamos. Pero es sentido común, no es conspiración, Paulino. Si vos venís haciendo lo mismo, te pasa lo mismo. Entonces, digo, no veamos conspiraciones en cosas que son normales. ¿Entendés? Sí, está claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Tomás, te mando un gran abrazo. Gracias por este ratito, que sé que estás apremiado. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias, querido Tomás. Ahí está. Tomás Bulas, economista, ayudándonos a comprender los aspectos de la discusión que planteó la presidenta y de lo que el mercado puede responder hoy. Y por lo cual hay expectativas, por cierto.